Alguien Cristian Pues fallece un exalcalde decía Obregón Si hombre, lamentablemente fallece hoy en la madrugada tengo entendido Don Rodolfo León Manso un exalcalde que hizo mucho por Cajé que escribió páginas importantes en la historia de Cajé y aparte de que era una persona que siempre militó en el Partido Revolución Institucional gente de una sola carta un militante distinguido del partido que llegó a ser presidente del partido y fue últimamente hace unos años presidente de la Comisión de Procesos Internos le tocó llevar a cabo a una elección al interior del partido la verdad que nos duele mucho porque es una persona que nosotros estimábamos que creíamos, que convivimos por años con él que teníamos una relación incluso hasta familiar porque era amigo de mi señor padre y la verdad que nos duele mucho que la partida de Don Rodolfo Con él se va, pues parte de la historia de Cajé Sí, cómo no, sin duda él de hecho era el ciudadano distinguido actualmente, el año pasado lo nombramos el cabildo ciudadano distinguido Cajemense y pues no siquiera llegó a terminar el periodo que terminaba precisamente en noviembre cuando sacamos al otro ciudadano distinguido y la verdad que sí, Don Rodolfo sin duda es una persona que deja una huella imborrable que deja recuerdos, que deja historia y en sus tiempos como presidente unipal, pues toma acuerdos importantes para el desarrollo de este municipio ¿Algo que desea agregar? Pues nada más es decirte que estamos ahorita con la pena de Don Rodolfo y que vamos a estar muy al pendiente de su funeral y que vamos a estar con él hasta el final Gracias